Luego de varias reuniones con representantes del sector gobierno, los productores de arroz han logrado negociar el precio y han acordado que no hay incremento y el precio se mantiene igual que el año anterior, en 420 lempiras el quintal de granza húmeda. Nosotros aceptamos los mismos 420 lempiras que teníamos el año pasado. Creemos que esto es parte de un proceso, porque ya nos habíamos reunido en Tegucigalpa, la agroindustria presentó una propuesta que no fue aceptada por los productores, nosotros presentamos una contrapropuesta. Ellos nos sugirieron o propusieron 420 lempiras el quintal, el mismo precio que hemos tenido en los últimos 5 años, pero nos están variando los parámetros de calidad. Son más exigentes también en el rendimiento, que ya de 67, que es lo que tenemos hasta el año 2019, ahora quieren que el rendimiento granza oro sea 68 y lo quieren más entero. Teníamos 76, 24 entero quebrado, ahora quieren 78, 22. Los estándares de calidad también fueron modificados pasando de 67 a 68%, es decir, se mejoró un punto. El arroz entero pasó de 76 a 78 y el quebrado de 24 a 22. Los productores confían en que para garantizar la producción y el abastecimiento de granos, no cierre en Vanadeza o de ocurrir, den una alternativa para los productores. Que no estaríamos de acuerdo en el cierre de la institución. Sabemos y conocemos de que hay muchos problemas, tanto en la cartera de deudas, en la cartera de préstamos actuales. Entonces, si el Congreso tomara la decisión de cerrarlo, nuestra posición ahora sería, bueno, ¿qué opción se le va a dar al sector productor? Porque sabemos que el sector no puede estar sin una banca de desarrollo y una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es que es una banca de desarrollo con condiciones diferentes a la de la banca comercial, para que el productor pueda tener acceso a ese crédito. El precio de garantía ha sido negociado del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año. A la fecha, se espera una producción de más de 400 mil quintales de arroz, con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital. ¡Gracias!